y pues bueno, ahí está el Piolín Pijín, buenos días, buenas mañanas vamos a despedirnos del Piolín Pijín y vamos a empezar un nuevo viaje pues bueno, día, buenas mañanas, ya es viernes 17 de junio ¿cuál vamos a llevar? vamos a llevar este ahora este color blanco vamos a abrirlo para empezar a revisarlo bueno, pues vamos a encender la unidad ay, ya me me cansé de andarlo revisando bueno, vamos a prenderlo suda, suda uno, siempre vamos a pararlo porque ocupamos música mucho de 19 de la mañana, dice okey dokey vamos a ver si enfría de una bella aprovechando que está prendido el aire acondicionado calarle pues básicamente los controles son iguales el Piolín Pijín están donde mismo, en las mismas ubicaciones palancón las válvulas para los frenos, para el trailer, para el que troque y todo lo demás controla el aire acero ya lo habíamos visto el estereo, pues el cero se ve un poco diferente más moderno, tal vez ¿qué año es este? a mí hay donde trae el prepasio este ¿qué año es? bueno, vamos a ver aquí están los papeles Freeliner 2022 dice que es entonces pues bueno aquí está la registración se vence 31 de agosto de 2022 todavía todavía está vigente estos papeles son de México nos saltaron en octubre de 2021 se vence hasta octubre de 2022 este viene siendo el tarjetón o el transfer la seguranza americana se vence mayo 25 de 2022 dice madre, entonces vamos a a ver si no tiene una nueva si no tiene una nueva vamos a buscar una entonces porque esto ya no sirve seguranza mexicana se ve en septubre 1 del 2022 ese todo está vigente este de lista muy importante traerlo traerlo vigente a ver 2021 dice bueno vamos a checar ese también permiso para Nuevo México y para Kentucky esos son números de permiso y un transfer en este transponder perdón el transponder para usar la una americana permiso del DOT y si ya y en fin y así no permiso del DMV bueno este es permiso para México para Tijuana esto también bueno vamos a checar las luces prendlas prendlas mandamos lavar antes de salir de viaje así que está limpiecito como la pondremos a este las luces ahí debe de traer la placa pero se la pusieron allá se da a la carrocería en la parte de atrás de la cabina pero bueno ahí la trae hoy checamos presión de llante ya checamos por abajo checamos que no traiga que entregan fuga en los sellos esa suga sigue estando en la 1 la 1 no tenemos mucho huevo en las las unitas en los diferenciales esas son de rigor parece que ya salen de agencia con las con las con las pachas en el aceite en el caño pero bueno como que los empaques esos o los sellos que le ponen no no aguanta en cuanto los mueven empiezan a fugar pero bueno así está la cosa agosto de aire las propietas van a hacer el lugar todo bien agosto de aire bien infladas bueno vamos a ver si trae sus tapones en el diésel ahí lo trae oh la propieta abierta quien sabe bueno vamos a a ver que carga vamos a llevar estos 9 documentos a ver el tapón del dejo ahí lo trae y el otro tapón de este lado también ahí lo trae las mangueras como se ven en buenas condiciones no se ven rotas las luces está bien su el que sostiene el hold ese resorte sostenedor los alerones se mira todo bien ya lo habíamos checado previamente esto nada más así para que ustedes lo vean pero ya lo habíamos checado previamente todo de todo a todo pero esto es ahora lo pondremos le vamos a poner el huicho le vamos a poner el huicho en honor a un canijo que dice tú nunca me saludas ni te acuerdas de mí nunca me mandas un saludo vamos a poner huicho en honor al coleguita y el huicho piolín pillín hasta la orilla el piolín pillín esperando que le asignen un viaje que era piolín pillín esto va a ser huicho que huicho el bárbaro huicho el inolvidable pues bueno vamos a despedirnos del piolín pillín vamos a extrañar el piolín pillín algún comentario que le quieran dejar el pelín pillín antes de de irnos de viaje nos vamos a ir para para la florida bueno ahorita vamos a ver vamos a a checar papeles a ver que nos dicen allá está el pelín pillín bueno más rascándole a la costra de la herida pero bueno ni modo algún día nos teníamos que separar si es miren si es el piolín pillín por si están pensando de que ah es otro no si es su último recorrido su última vuelta ahí está tremendo piolín pillín vamos pues vamos sobre el huicho fuga pero que se lleva el huicho vamos a agarrar la la carga 65 mil 820 millas traía este el piolín ya pasaba de las 300 mil bueno con el tierrero que hay aquí se nos va a polviar el huicho igual que en el viaje pasado se volvió el piolín pillín todo recién lavadito pero bueno vamos a agarrar esa que lleva la caja de cartón enfrente si nos llueve se nos va a deshacer esa caja pero bueno vamos a ver bueno pues ya enganchamos ya le metimos aire a la trailer vamos a hacer el recorrido número 7 número 7 que significa ya se la saben número 6 híjole número 5 lotería o chorro como dice vamos a tomar esto aguántate un poquito chorro es el que me va a pegar va a poner esto un poquito allí número 5 número 4 7 Miami 6 a Lakeland Florida también Florida número 5 Troy Alabama número 4 va para la Florida para entrando ahí por el 10 se me va el nombre pero si luego en en bueno rato luego les digo entonces entrando por el 10 luego en la Florida de ahí de ahí para Alabama y regresa para la Florida 3 para Leila 2 perdón el 3 el 3 este ay a ver el 4 se va para la Florida entrándolo luego el 3 va para Luisiana ahí cerquita de New Orleans número 2 a Conroe Conroe Texas number 1 number 1 Houston Texas bien apretadas las bandas basuras no son basuras la excepción de una que ya mire de aquí pedazo de banda que está ahí tirado que bueno que lo alcanzamos y pues ya vámonos pues vamos a pesarnos a revisión del K9 para checar que no lleve nada raro en la carga que no lleve goles y fuga pero con el lucho para los Florida Miami trae dos estrelladuras esa en el video esa y otra más pequeñita allá abajo más pequeñita ay apenas se la vim trae otra ya mejor no le busco porque le voy a encontrar un montón de estrelladuras una dos tres una de abajo bueno pues ya estamos en el Boulevard Fellas Artes dice que es Bellas pues de Bellas no tiene nada Bellas Artes vamos a empezar para irnos para la filita trafiquitos ya son las 9 45 de la mañana se va el tiempo bien rápido digamos a las 8 de la mañana la yarda ya casi son las 10 se va todo bien rápido pero bueno así es la mañana no rinde cuando anda uno bien ajetreado fíjense que para variar para variar está un chavocho el tráfico aquí o le digo que de Bellas no tiene nada este Boulevard está muy feo pero bueno vamos a a ver qué rollo está atascado el tráfico ahí por el por el cruce la garita la de la de automóviles ahí es donde se hace el atascadero hay un arenero pillín siempre saliendo los mejores eventos esos andan por todos lados los tanitos hasta cuando ando pesando se me aparece no me escapo de ellos ni cuando ando en la báscula bueno vamos a checar a ver cómo salió pues vamos de retache ya se armó la pesada 51.200 libras salimos livianitos vamos bien 19.000 en los ejes de la quinta y 20 tantos mil en los ejes de la plataforma así que vamos bien livianitos 11.000 y garras acá enfrentito así está la cosa como ven con los gatos el gatos 11.3 y el problema de todo el tiempo para incorporarse a la fila ahí está el relajo tranquilo tranquilo no tiemble le agarra la temblorina mira el espejo ya que no tiembla con nada pero este sí está todo temblorino bueno pues le tuvimos que dar la vuelta a la cuadra otra vez pero bueno ahora sí ya nos formamos estamos en la fila correcta son las ahora son las 10.40 apenas nos vamos a formar 10.40 de la mañana y así se va el tiempo rapidísimo vamos a ver cuántas horas hacemos porque estamos lejísimos del módulo bueno aquí vamos hasta un ratito es un puro puro express a lo mejor puro VIP bueno ahora le pusimos el CV el CV al tremendo huicho ahí es una pequeña movida un pequeño avance para traer los troques hay con antenilla que trae el camión ahí lo vamos a dejar para no hacer tanto para el que tenés un que tenés está el modelo 980 S S VINCAT 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 cuando menos se escucha prendido se escucha ahí está el micro un micro un micro este como se dice cromado nada más que se me olvidó traerme unas liguitas para que no quede tan colgado el micro pues si está largo mi cable el micro está larguito tiene un adaptador yo puse un adaptador porque es de 4 o sea de 4 puntos entonces este es de 5 el adaptador con el adaptador la verdad la verdad el original es un cable negro el original pero ya ves uno que no gusta nada este lo hacemos este romadito pero bueno vamos a ponerle aquí algo porque miren queda muy colgado con una liguita ya quedaría más más así más decente ya no quedaría tan al suelo la bonosa mayaguita el señor araña mira se me queda viendo el hombre araña 12.35 ya 12.35 del mediodía y aquí estamos apenas por la calle Sor Juana por la calle de las fábricas vamos a mandar un saludito para los viejos troqueros de Irapuato Guanajuato de parte del tremendo Escamilla le mandas a todos los troqueros de los Guanajuatos también un saludito para el tremendísimo Felipe López Cruz a ver si lo digo bien hasta a Titalaquia Hidalgo así es a Titalaquia o a Titalaquia algo así ahí están los saludos mi estimado Hugo un saludo también para el tremendísimo Cincopete mire señor Cincopete ya traemos ibi jaja nada más que no tiene mucho alcance pero ahí está mire el cibre ya lo pusimos como quiera va de perdida para estar escuchando aquí en la comentaria de la coleganza Gavio Tona los seguimos formados la 1.38 ya casi las 2 de la tarde no podemos entrar ni a los patios de las albanas pero bueno acá estamos en Tijuana todavía en la calle haciendo fila cuando menos pues ya pusimos en el GPS las 7 direcciones los 7 lugares donde vamos a ir bueno pues ya cruzamos el primer módulo aquí en la banda mexicana y en todos los carros que tienen aquí en la banda mexicana hay algún troco pillín queriendo gaviotear la fila mira mira este no dejó pasar el del valiexpress siempre presente en todos los eventos esos pillines de troco está medio solo la la plataforma de los rojos pero la fila está a reventar mi compa ahora sí se va a meter el de atrás si lo dejó si lo dejó meter el de troco la 2.22 de la tarde y apenas cruzamos el módulo americano llegamos para la báscula ahora a que se arme el cruce completo ahora está uno de 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 todo sucio como que ya tenía tiempo parado ahí pero bueno aquí en el cuello de botella además los tvm la empresa del tremendísimo barrio un saludazo para compa barrio hasta los oregones donde anda ahí en blender ya anda en otra compañía pero esa compañía ahí estuvo bastante tiempo trabajando con pavarre ya mero ya mero ya falta menos que al principio voy cambiando pero muy lento ah hijo voy a llegar sale que son los 40 galoncitos tengo menos de medio tanque de gissel 40 galoncitos que el hecho para llegar a Arizona ahí relleno de los tanques pero que aquí California está muy caro ya está que hay una llamada hasta el amor y que hay una llamada en la que se siente que un poco es una buena haужida esa es una gubera por la descarga vamos a hacer lo que se puede que no saldrá la cava Estamos ya 2.45 de la tarde ya hacemos el brinco vámonos a echar el diésel agarramos hielo para unas bebidas que traigo ahí porque el calor está bueno además trae bebidas refrescantes y fuga pero se alcanza no hay hoy con más el motor hace un río como si trajera una banda floja pero a mí y me late que es sonido del motor así hace no sé por qué se me afiguran pero bueno ahí lo vamos a estar monitoreando bueno vamos a echar el chorrito de caldo y nos vamos aguantenme las carnitas y estos chicharrones se van a llevar 6.799 6.799 casi 7 dólares en el oro ya vieron eso vende y los chicharrones porque es donde vende como está la cosa tenemos tenemos reapretadas a las bandas porque vale más estar checando vamos a agarrar el hielo y nos vamos esa cajita quien sabe que llevar adentro pero bueno miren lo que traía los rascositos de estos había suelto esto esta víctima la traía suelta los otros nos apertamos los tornillos porque estaban sueltas ya los tornillos de abajo también estaban en un rango rojo es lo que le encontramos pero los rascositos de la defensa las estrelladuras de aquí de no le hagan el parecer es todo lo que se le ve verdad grandes detalles así que está casi casi nuevo ah pero que pasa si si los frenos están liberados si no están puestos los frenos del camión el amarillo la válvula amarilla y abro la puerta me dice hey tienes que frenar la unidad bueno más o menos ya para que se le quita un olvidadizo bueno ya está listo ahora pues no no porque voy cambiando si no nos metemos nos quedamos en la calle muy concurrida a airway y la media ahí donde está el truck stop el coyote famoso coyotazo y la calle y la calle y la calle y la calle no o la calle lo que se me hace raro es que no haya tráfico, aquí la entrada va al 54, pero bueno, ambos pues, y digo, se me hace raro porque ya va a ser las 4, y ahora el tráfico, no lo está saturado como otros días, y es viernes, es viernes, cito, se huyo al viernes, y es 17 de junio, si no me falla la memoria, todavía, todavía, con limitades del mes de junio, ah, pero aquí, que tal el tráfico, está chavoso, está más sabroso que una cerveza bien relajada con este calor, bueno, no, 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 es un trámite normal, como unas 2 millas, vamos a ir a una fuga por todos los chocos, por el ascho, del ascho, empieza a estar otra vez, un poquito el tráfico, aquí, queriendo salirme del cajón, que suelen las guitarras, bueno, no está, no, porque están muchas parritas, aún y con todo, hay que, pueda uno pensar que llevar prisas, porque ya vamos tarde, aún así, hay que parar, y hacer la revisión, que vayamos a ir, con seguridad, que ir con prisas, okey dokey, sobre todo, en este tipo de cargas, que ahorita está haciendo bastante aire, en este tipo de cargas, que se cae el freje, en fin, pues pasa varias cosas, y ahorita va a bajar, pues, checar las condiciones, de los frenos, a ver cómo viene, para bajar tranquilos, de que, de que va todo bien, verdad, tratando de oler, a ver si no huele raro, a ver si no nos encontramos, pero bueno, esto devoró un ping-pong, por no dejar, los lo banderas, todo bien, válvulas no se oyen nada raro, se gira todo en su lugar, Siendo bastante Bastante viento Por la tierra Por la tierra pegada Pero vamos a bajar la montaña Por la tierra Por la tierra Por la tierra Por la tierra En el teniendo bien En el teniendo bien En el jalando bien Al puro siento que hay un pistón En el freno montador Se dejó venir la bandada De cuadritos De cuadritos Digo De cuadritos Estos cuatreros Son unos pillines Ve nada más De cuadritos un millín de toroco milagro 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!